Cuando eres rico, cuando tu primo es presidente, cuando ya eres millonario y cobras 200 o 1.600 millones de pesos a sabiendas de que es de la miseria del pueblo mexicano, lo único que demuestra es que eres una persona vil, una persona avara y una persona que no tiene empatía con el pueblo mexicano. Mientras el salario mínimo en el país pasará de 80 a 88 pesos, el Consejo Consultivo de Valoración Salarial, COCOVA, dependiente del legislativo local, autorizó al expurio gobernador priista Alfredo del Mazo, primo de Enrique Peña Nieto, en octavo grado, dice él, percibir hasta 201.600 pesos al mes. El presupuesto de Egresos 2017 establece que el mandatario mexiquense podrá recibir hasta 185.040 pesos mensuales, incluido todo tipo de remuneraciones, gratificaciones, bonificaciones, compensaciones, etc. Por lo que el ajuste al alza a partir de ese documento será de 16.560 pesos, 552 pesos diarios. No obstante, días antes de dejar el cargo, en el 7 de septiembre, el exmandatario Eruviel Ávila, también del PRI, publicó en la Gaceta de Gobierno un acuerdo conforme al que se realizó un recorte de sueldos. Todos ganan menos, menos los priistas, un gran lugar para trabajar. Definitivamente, la nueva tabla salarial establece que las percepciones mensuales del titular del Ejecutivo al término del año quedaron en un máximo de 174.000 pesos mensuales, por cierto, por lo que al realizar el comparativo entre el salario actual y el autorizado por 2018, la diferencia se amplía a 27.190 pesos, 906 pesos diarios en promedio. Conforme a las recomendaciones remitidas esta tarde a la legislatura local por COCOVA, las remuneraciones de los secretarios de Estado podrían ir de 67.000 hasta 134.000 pesos. Los subsecretarios podrán ganar un máximo de 100.000, los directores generales hasta 78.000 y los directores hasta 44.000, incluidas todas las remuneraciones. Por eso, por eso se entiende que le tienen tanto odio a Andrés Manuel López Obrador porque les va a bajar el sueldo, siendo que ya tienen empresas que son ricos. No puedo creer tanta, tanta avaricia. Adicionalmente, sin embargo, cada año se destina al aguinaldo de la burocracia estatal el equivalente a 60 días de salario y 25 días como prima vacacional, aparte de lo que los funcionarios gozan de una gratificación especial anual equivalente a 20 días de salario. El COCOVA dispuso que el órgano superior de fiscalización del Estado de México se encargue de verificar que las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes estatales se apeguen a los montos sugeridos. Y bueno, pónganle aparte todos los negocios que hacen al amparo del poder, pues 200 mil pesos al mes, el primo de Enrique Peña Nieto. Es una vergüenza como ser humano y es un insulto a los mexicanos. Tremendo. No olvides no votar por el PRI, por el PAN y por el PRD. No olvides suscribirte RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.